Los dos somos iguales y uno mismo. Los dos somos el verdadero David, pero yo soy el niño que vive dentro de tu cabeza. El que te permite jugar, crear música, tocar el piano. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy con el que tenemos. Sí, macho, vaya, vaya. Pues bien, damas y caballos dueros. Amigos, caballeros, damos principio al concierto escénico, flor y canto para compu de algodón. Maestro, por favor. Amigos, caballeros, de algodón. Amigos, caballeros, de algodón. Amigos, caballeros, de algodón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!